En los próximos meses los vecinos de Viator disfrutarán del nuevo espacio escénico Adolfo Suárez, un centro cultural que espera acoger, entre otras cosas, los próximos carnavales del municipio. La obra tiene un presupuesto de un millón de euros financiados entre el Ayuntamiento de Viator y la Diputación. Con la colocación de esta primera piedra avanza un proyecto que ha estado parado durante ocho años, después de que la Junta de Andalucía rompiese el convenio de colaboración con el municipio. La Diputación, como siempre, está al lado de los ayuntamientos ayudándole a los municipios y ayudándole a los ciudadanos porque no le ayuda a ningún alcalde, sea del color político que sea. Le ayuda a los ciudadanos que son los que de verdad quieren y tienen la necesidad de tener servicios. Era uno de los proyectos que llevábamos, que estaban encima de la mesa, ocho años esperando, y la verdad que para muchos que les pese tuvimos que llegar para solucionar el problema que estaba enquistado en este municipio. El espacio escénico Adolfo Suárez tendrá una superficie de casi 900 metros cuadrados y una capacidad de 400 butacas. Contará con una sala de teatro y cine que se adecuará a otros eventos importantes. Además, un espacio exterior acogerá conciertos al aire libre y un cine de verano.